Bueno, bienvenidos a otra pelea épica del Total War. Voy a poner un refuerzo. Bueno, ocupamos aquí y ponemos al héroe. Todo esto. Es que vienen por aquí un ejército, entonces voy a dejar eso ahí puesto. Los dos cañones, si puedo aquí, les vamos a poner una escolta de unidades. Caballería al flanco izquierdo. Flanco derecho que lo ocupen los paladines. Flanco izquierdo del ejército principal. Creo que lo ocupe esto. Y el ejército principal tiene que ser esto, contra todo lo que viene de frente. Que es muchísimo, la verdad. O sea, es una batalla bastante chungui. Y este ejército aquí de reserva. Y esto para enfrentarnos a todo lo que viene por aquí ahora. Creo que vienen más o menos por ahí. Hay que aniquilarlos. Hay que aniquilar el ejército principal antes de que este tenga oportunidad de hacer las cosas. Aunque yo creo que con esto de estas tropas debería aguantar bastante. Espérate. Si tienen más experiencia podemos poner esta aquí. Y ya está aquí. Aquí está. Está aquí. Ahí Esto de aquí Lo quitamos un momentito de aquí Le he puesto más experiencia a esas tropas Que sea una miseria Algo tiene que aguantar de más Perfecto Comienza la batalla Pausa Rápido Estos, avanzad Estos Y los dos cañones Estamos a tiro ya de ellos Prácticamente Empezar por el flanco izquierdo Que es por donde hay nuestra caballería Perfecto Cinéter, móvil ropa ya Ahora viene el otro vertito por ahí Hay que aniquilarlo lo más rápido posible Perfecto Y buenísimo los dos tiros Falla uno Y el otro también Bueno, el otro sí nos ha dado una unidad Un, dos Eso desmaraliza, eh El flanco este nos están destrozando los cabrones estos Venga Maldito es el caos Un montón, eh Un pegote Vamos a cargar Vamos a cargar ya ahí Cargamos aquí Bufamos todo lo que podemos Y aquí nos enfrentamos Sin ciudad de numérica Muy aplastante Perfecto 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 Flanco derecho Aguanta Hay que centrar aquí Refuerzos a este lado Nuestro héroe está aquí Vamos a tirarnos la potenciación Y estos aquí Vamos a jugarnosla A pegar ahí en el centro Perfecto Bufamos ahí Todo lo que podemos Bien Otro ejército por allí Estos están aquí aguantando Lo que no está escrito Y aquí están siendo retidos por todos los lados No sé lo que Espérate No han tocado los cañones Los cabrones de los carros Los jinetes Esto es aquí Esto es aquí Más potenciación Esto de este ejército está sufriendo lo menos está escrito Necesito 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 las piezas de artillería otra vez Para empezar a disparar Ahí en el centro de esto Los jinetes están destrozando Los jinetes están destrozando Perfecto Aguantamos aquí Esta formación que sigue aguantando Y estos pues Que sigan matando Todo lo que está aquí Perfecto Perfecto Estos creo que están ya muy tocados No creo que sigan combatiendo Vamos a centrar todo nuestro ejército otra vez Estos han sido muy tocados Las unidades de carros la verdad que son muy molestas ¿Qué nos queda? Hay una unidad ahí al frente Vamos a ver si la encuentro Hay una unidad por aquí Que está volviendo al combate ¿Puede ser? Va, pero ha sido una masacre La caballería ha reventado todo Y la infantería aguantó lo suficiente El ejército este La escuadra esta Se ha comido todo con patatas Un daño bestial Los paladines casi se nos mueren Había un momento que Vamos, el flanco derecho ha montado Chiripa Pero bueno, vamos a ver que tal Victoria ajustada Joder, no está tan mal, hombre 220, que han matado 221, hombre La caballería 60 y pico Muy bien Vamos a repararlo Y perfecto Y perfecto Espero que os haya gustado esta peleita Y dadle a like Suscribidos al canal Y vamos a ver si subo más De peleas de este nivel Había un momentito Que pensé que la perdíamos Pero bueno ¡Ah, todavía no! ¡Ah, todavía no!